¡Auxilio, mamita! ¡Oh, qué hermoso es estar en el espacio! ¡Cómo se me hace uno! ¡No se cae nunca! En lugar de caminar, doy vueltas. ¡Hola, Tierra! Aquí se está muy bien. Lo único es que tengo un poquito de hambre. Y aún no veo las provisiones. ¡Un momentito! ¡Me rectifico! ¡Ya las veo!